Hoy, mi amigo Maximiliano nos va a hablar de México, de Ciudad de México, que tú estuviste viviendo allí, ¿verdad? Sí. Buenas. Hola, ¿qué tal? Pues sí. Dinos cómo te llamas otra vez. Mi nombre es Brito Maximiliano. Vale. Y eres de México. Sí. Y de la ciudad capital, que sería, bueno, la Ciudad de México, el DF, Distrito Federal. Es lo mismo, ¿no? El Distrito Federal, las siglas es DF. Sí. Y en México, la gente lo llama el DF. Sí, creo que actualmente Ciudad de México tal vez, pero es lo mismo. Entonces, tú no has vivido toda tu vida en el DF, ¿verdad? Sí, no toda mi vida en el DF. ¿A partir de qué edad? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 15 años cuando me muevo a vivir en la Ciudad de México. Vale. Pero antes vivía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vale, Monterrey. Y luego fuiste al DF. Sí. Y estuviste en el DF, estuviste en Ciudad de México, hasta que te viniste aquí a Tailandia. Sí. Estuviste allí. Vale. Y el DF es una ciudad muy grande, ¿verdad? Sí, es muy grande. Hay muchas zonas diferentes y mucha gente. Tú, cuando vivías en el DF, ¿cómo te movías? ¿Ibas a los sitios en bus o en coche o cómo? Bueno, yo tuve un auto. Era un Shadow Chrysler. Y solía moverme en mi auto. Vale. Pero también era muy conveniente viajar en metro y muy barato. Ah, sí. El metro es muy práctico en el DF. Puedes ir a muchos sitios. Sí. Y también es muy barato. Que cuesta 5 pesos mexicanos, que serían como 10 watts tailandeses. Y con eso... Y en, por ejemplo, en euros o en dólares, ¿cuánto sería? Creo que serían como un cuarto de dólar. Un cuarto de dólar. Vale. Es muy barato. Sí. Pero en coche, ¿ibas a muchos sitios en coche? ¿No hay mucho tráfico en el DF? Sí, hay mucho tráfico en algunas partes y... Vale. ¿Y a ciertas horas intentabas no ir a esas partes o...? Sí, sobre todo las avenidas principales después del trabajo o los viernes. Había mucha actividad. ¿Y es bonito el DF? ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. Hay partes muy bonitas que los extranjeros vayan. Deberían ir. Y también hay partes que no son muy bonitas, pero hay partes que sí valen la pena. Vale. ¿Y qué es lo más interesante, lo más bonito de ver en Ciudad de México? Mi parte favorita o de mis favoritas serían Coyoacán, que está en el sur. Es muy verde. Hay un mercado, un parque. Vale. Hay un parque, un parque muy grande. Sí. Y junto con el mercado. Sí. Está allí. Vale. Y hay unos lugares que les llamamos portales, que son como... Vale. Como casas viejas donde venden cosas, comida, restaurantes. Y también está la Cineteca Nacional, que es un cine muy bonito. Hay exposiciones y... Vale. Sí, es bonito. Un cine normal y corriente, que vas, pagas y ves una película. Sí, aunque es un cine con películas... Muchas veces son películas de arte, cine de arte o películas viejas que pasan. Es muy interesante ese lugar. O el Centro Histórico, que es la parte en el centro de México, que es el barrio antiguo. Vale. Creo que yo he estado ahí. He estado en el centro histórico. ¿Que está la catedral? Sí, el Zócalo. Y hay unas ruinas de una pirámide. Sí, el Templo Mayor se llama. Eso fue muy interesante. Yo he estado muy poco. Estuve solamente... Bueno, al final estuve como unos 10 días. Pero yo llegué a Ciudad de México y me puse malo con apendicitis. Me tuvieron que quitar el apéndice. Y ya lo he explicado, lo expliqué en otro vídeo. Entonces pude visitar muy poco. Solo conozco un poco esa zona. Pero está bien saber que hay zonas bonitas con parques y... ¿A ti qué es lo que menos te gusta del DF? Lo que menos me gusta del DF es que hay ocasiones en las que en ciertos lugares la gente busca... No lugares, pero en ciertas ocasiones hay gente que busca robar tu cartera, tu teléfono celular. Intentan robarte el móvil, robarte la cartera, el dinero. Sí. ¿Y intentan robar más a los extranjeros o a los mexicanos también? Yo realmente no he escuchado de un extranjero que lo hayan robado, pero a mí me han robado. Ostras. Ahora que lo recuerdo, mi maestro de tailandés en México, le robaron su cartera en México. Vale. Era un tailandés y pues le robaron su cartera. Porque en Barcelona pasa mucho, pero sobre todo a los extranjeros. Intentan robar a los extranjeros. A mí no me ha pasado nunca nada. Muy bien. Y cuando fuiste... Tú cuando te mudaste al DF, cuando fuiste al DF, ¿qué diferencias notaste con respecto a tu ciudad natal de Monterrey? ¿Qué diferencias viste? Yo lo principal que noté fue que el acento era diferente. Ah, la gente habla de otra manera, habla con otro acento. Sí, y es muy diferente. Y otra cosa que noté es que la gente en el DF era más... Al menos donde yo estuve, en el bachillerato, era más abierta, más llevada. Solían hacer chistes, pero tú no... Pero no eran para ofenderte, solo eran como chistes y era algo extraño. Chistes, bromas, ¿no? Bromas. Sí, se reían. O sea, son gente más amistosa. Que en el norte de México. En el norte de México es gente más fría, cuesta más hacer amigos o... Yo creo que en la capital la gente es mucho más... Hay gente abierta en ambas partes, pero en su mayoría encuentras fácilmente... Más fácilmente, gente más abierta en la capital. Yo creo que en la capital la gente te habla de la nada. Si eres extranjero... Sí, aunque no te conozca, vienen y te hablan. Sí, vienen y dicen hola. Y es bueno a veces, pero también uno debe de saber cuándo desconfiar y que usar el sentido común. Vale. Porque en muchos países, en la capital, la capital es un sitio donde mucha gente va a trabajar, la gente tiene mucho estrés, está muy ocupada, va con mucha prisa. Y en general la gente es menos amistosa quizá que en otros sitios, ¿no? Que aquí en Tailandia también pasa. En Bangkok la gente creo que sonríe menos y es menos amistosa, menos amicable que fuera. Que si vas al campo o si vas a ciudades más pequeñas. Sí, creo que eso es cierto. Pero en el DF la gente sí que es muy amistosa. Sí, hay gente que se estresa a veces en el metro, pero en general yo creo que en el DF la gente es muy amable, muy amigable. Muy bien. Bueno, pues gracias por hablarnos de esto, del DF, donde estuviste viviendo tanto tiempo. Y bueno, espero que vengas más y nos ayudes con otros vídeos, ¿vale? Vale, claro que sí. Gracias. Adiós. Gracias.